De inmediato revisamos en el arco Cabarini, tenemos la nómina con todos los jugadores Valencia, Guerra, Caicedo, Ayala, Orejuela, Vega, ya ponemos el táctico, José Quintero, Andrés Chicaiza, José Manuel Ayoví y Rodrigo Aguirre, les doy el equipo como se para en el terreno de juego Con un 4-2-3-1, el elenco de Liga Deportiva Universitaria que tiene a Gabarini, a Valencia y Ayala sobre los laterales A Guerra y Caicedo como la llave central, en el eje Edison Vega y Jefferson Orejuela José Quintero que sigue actuando por derecha, Ayoví por la zurda, a momentos el jugador trabaja también como enlace Andrés Chicaiza más acompañando al punta Rodrigo Aguirre Y ese es el dibujo del conjunto de Liga Deportiva Universitaria para enfrentar al Club Sport ML Entonces este es el plantel Albo, mientras tanto tenemos para ustedes a consideración la nómina del conjunto eléctrico Por su parte el equipo azul forma con Esteban Andrés, con Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Leandro Vega, Brian Carabalí, Dixon Arroyo, Wilmer Godoy, Fernando Chiqui Guerrero, Brian Cabezas, Joao Rojas y Daniel Angulo Como se para el equipo lo destacábamos, 4-2-3-1 también Comienza la ceremonia, el árbitro central se llevó la pelota, Don Luis Quirós Que tuvo el placer de dirigir la final entre Liga y Emelec del año pasado Y están los 12 equipos ya en el terreno de juego El estadio de Liga que exhibe una bandera gigante en el sector de la muerte blanca Y Liga está cumpliendo 101 años de fundación El elenco universitario que allá por 1918 nació como universitario Y posteriormente en la gloriosa Universidad Central pasó definitivamente a denominarse Liga Deportiva Universitaria De Barcelona que lleva amplia ventaja sobre el Delfín Comienza el partido El árbitro dice Huelga el muchacho, la primera pelota la trae Conte Caicedo Pelotazo largo para el Choclo El Choclo Quinteros gana posición Remató Idrer junto al palo Detiene el primer aviso de Liga Y al parecer es la fórmula Al minuto Al minuto Al parecer la fórmula de Liga será pelotazo largo cruzado Buscando siempre al extremo En este caso el Choclo Quintero y lo vemos Pelotazo de Ayala O de Orejuela finalmente Buen control orientado de parte de Quintero Que remata sutilmente y estuvo atento Esteban Tres La saca Leandro Vega Está cortando ante uno Valencia Valencia con Orejuela Toque por el centro para Orejuela Orejuela que le adelanta Atención Última línea Va Valencia Valencia que va a centrar Viene el tiro Pelota en el área El remate Salvó Adler La pelota la saca Estamos revisando la acción Un momentito Ahí está el pase de Orejuela Sí, así nacía Con un pase de Orejuela No llegaba el Choclo Sin embargo Entra Valencia por el costado derecho Saca un buen centro Y es Edison Vega Quien termina tocando la pelota Debajo del arco de Drede Pero estuvo Drede atento Es Chicaiza Es Chicaiza Sí La pelota pega En un hombre de Meleja Termina rematando debajo del arco Peguangodoy Peguangodoy Y lo habilitó a Chicaiza Chicaiza Lanza Chicaiza La espera Aguirre Buen rebote Atención Puede rematar Disparó Y se perdió Se perdió el remate de Ayobis Cruzado junto al palo Volvió a llegar Liga Pero que importante El pivot que hace Aguirre Y lo vamos a revisar Nace de un pelotazo largo De parte de Chicaiza Aparece Aguirre Por detrás De el defensor Vega Y luego el remate de Ayobis Que se va ligeramente desviado Pero buena la generación de Liga Guerra con la pelota Fútbol vertical para Chicaiza Va a meter el balón Atención Perfecto para el Choclo Quinteros El árbitro dice que hay Una sanción para el Choclo Quinteros Por tirarse el jugador Pero que buena pelota que le filtró Chicaiza Si Lo advierte el árbitro del partido Si únicamente amonestación verbal Para el Choclo Quinteros Nada más Fabián le cuento que repito Enfrentando al Club Sport ML Ve que 25 partidos 15 con Independiente Y 10 con Liga Registra 10 victorias 9 empates Y 6 derrotas Para buscar la contra sobre El costado izquierdo Se escapa Lo tiene que agarrar Guerra El cambio Perfecto Y no pudo controlar La pelota roja Se escapó Angulo De Franklin Guerra Sirvió una pelota de gol Y el balón No lo pudo controlar Joao Rojas Que llegaba Mano a mano Con Adrián Gavarini Buen momento para Melek Del saque de Dred Y todo comenzó con ese saque Espectacular de Dred Y cuando parecía que Angulo No llegaba A prepotencia Le gana la posición A su marcador Y saca un centro espectacular Lo deja solo a Rojas Sin embargo No pudo controlar correctamente Y Gavarini contuvo Ahí estamos observando El pase Allá va Rojas Rojas jugando Con Calú Cabezas Se viene Cabezas Busca llegar al fondo Está marcado por Valencia Toque que viene Dentro del área No hay buena reacción Por intermedio De Daniel Angulo La pelota pica En las 18 yardas Y no pudo estirar La pierna Delantero de Melek Lo vemos No sé si no llegaba Angulo Cabezas En principio Espera que llegue alguien al área Como no llegaba Busca encarar Saca un centro Y no llegaba Angulo No llegaba Fabián Liga recibiendo En Casa Blanca Equipos del Llano En torneo local Este año No registra derrotas Tres victorias Frente a Barcelona Melek y Guayaquil City Y un empate Frente al Delfín Saca la pelota Sobre el costado izquierdo Liga otra vez Allá va Chicaiza Se viene Ayobi Ayobi Ayala Saca el centro Busca el remate Salvodrer Salvodrer Un gol Que estaba ya Prácticamente Hecho de parte De El equipo De Liga Deportiva Universitaria Y el buen portero Del equipo millonario Acaba de salvar La caída De su portería Gran ataque Pega Ayala Ayala que centra Y el cabezazo Del Choclo Quintero Lo salva Adrer El Choclo llegando Como delantero A cabecear Luego de una buena elaboración Con Ayobi Interviniendo Con Vega Cuando parecía Que no llegaba Sacando un centro preciso Y el Choclo Que termina definiendo Sin embargo Esteban Adrer Estuvo de manera espectacular Para detener ese balón Cuatro minutos Cuatro gracias Viene Kunti Caicedo Pelota para Aguirre Aguirre se fue Tiro Que remate Lo mejor De Aguirre En la noche Un zurdazo Y Liga No está cerrando Con gol Algunas acciones Oofensivas Como esta Que hace una gran maniobra Individual Mire Arrastra el balón Lo acomoda Para su perfil Y descarga Un zurdazo impresionante Romario Caicedo No podía Aguantarlo Ahora Forejuela Quien se atrevió Quien disparó Quien buscó El recurso Del remate De media distancia Pero estuvo también Bien ubicado El portero El error De Leguizamón Se la puede llevar Atención Peligrosamente Aguirre Aguirre Remata Gol Gol De Rodrigo Aguirre De derecha Gol Del uruguayo Le pegó Con una menos hábil Una pelota Que recuperó El choclo Quinteros Aparece Como número 9 En el minuto 5 Y abre la cuenta Derrotando Adler La salida En falso De Leguizamón El error De Leguizamón Lo paga Caro Emelec Aguirre Factura Y pasa adelante Liga Deportiva Universitaria Volvamos a revisar El gol de Liga ¿Cómo comienza La jugada? Luego de un Una salida En falso De parte de Leguizamón Queda mal parado También Vega Que no puede corregir Y Rodrigo Aguirre Define de una manera Sensacional Para poner la primera Del equipo Albo La pelota Que recuperó El choclo Quinteros Y terminó En la red Aunque se va Ahora el conjunto De Emelec Salvó Gabarini Que remate De Dixon Arroyo Hay dos buenos Arqueros En cada bando Sería de sorprenderse Que uno de los dos Porteros Termine siendo La figura Del partido Daniel Angulo Haciendo un pivot Desde fuera del área Aparece Dixon Arroyo Como hombre No programado Anderson Anderson Julio La pelota viene para Chicaiza Chicaiza que la mete Pase gol Pase gol Pase gol Pase gol Martínez Martínez Tiro gol 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 De Cristian Martínez De Cristian Martínez Borja Gran maniobra Con solvencia La contuvo En el área Enganchó Y sacó El remate De zurda Para batir Adrer Exactamente En el minuto 32 Aumenta La cuenta Liga Deportiva Universitaria A través del colombiano Cristian Martínez Borja En un gran despliegue De Anderson Julio Pelota de Chicaiza Ataque el espacio Martínez Borja Lo deja pagando A Carabalí Y de zurda La manda Adentro Volvamos a revisar El gol de Liga Como comienza Con Chicaiza Filtrando una pelota Espectacular Al vacío Para que llegue Martínez Borja Y cuando la pelota La jugada Exigía un pase Para atrás Hacia El jugador Anderson Julio Decide rematar Por bajo Nada que hacer Para Esteban André Nada que hacer También Para Carabalí Viene Chicaiza Drer Y la botó arriba Antonio Valencia Tomó el rebote De Drer Y la pelota Le elevó Antonio Valencia Por perfil La gente de Meleque Esperaba El remate De Vega Sin embargo Fue Chicaiza Lo vemos Esteban Drer Bien ubicado Con puños para abajo Sin embargo Ese rebote Le quedó peligrosamente Antonio Valencia Abajo del arco Y este no supo resolver El árbitro del partido Dice que eso Se terminó No va más No va más Final Final Del partido Ida Semifinal De Copa Ecuador Liga 2 Emelec 0 Aguirre y Martínez Borja Los anotadores De los goles Bueno Vamos con las estadísticas ¿Le parece? Claro Por supuesto Revíselas Partido Que finalizó Dos goles a cero Hubo seis intentos De gol De Liga Deportiva Universitaria Cinco de Emelec Nueve tiros al arco De Liga Apenas dos de Emelec Que llegó muy poco Tiros de esquina Siete contra tres A favor de los albos Faltas cometidas Nueve y nueve Una similitud En cuanto a Faltas cometidas Posiciones adelantadas Dos para Emelec Una para Liga Tres tarjetas amarillas Para los albos Dos para los azules No hubo cartulinas rojas En el partido Y finalmente El 60% De la posesión Se lo lleva Liga 40 para El conjunto De Emelec Es Liga el que tiene La posesión del 60% Claro Efectivamente Tres tarjetas amarillas Y finalmente Tres tarjetas amarillas Tres tarjetas amarillas